qué pasa amigos bienvenidos a un nuevo vídeo amigos como están viendo en el título amigos hoy me ha llegado una caja misteriosa hace ya con unos dos años o tres pedí una caja misteriosa amigos pero fue una cosa decepcionante una cosa que dije en qué momento compré esto y por qué lo compré y si quieren ver ese vídeo amigos porque les va a estar apareciendo es una letra y le pone un clip y ya esto lo va a estar mandando el vídeo y se lo va a estar en la descripción y también lo voy a poner en los comentarios para que vayan a ver ese vídeo está chido se los recomiendo pero bueno amigos hoy es día de abrir otra caja misteriosa amigos pero no cualquier caja misteriosa hoy será una caja misteriosa si lo dejan en la tienda compra tu caja misteriosa gamer y pues la vamos a comprar así que bueno amigos vamos a darle cañita y esperar a que llegue bueno pero vamos a comprar y después de eso amigos este esperar a que llegue y pues bueno amigos vamos a darle sal y bueno amigos aquí está la caja hoy aquí está la no está no es dónde está dónde está dónde está dónde está la caja misteriosa aquí bienvenidos ahora sí ha llegado la caja misteriosa amigos y se preguntarán dónde está la caja misteriosa dónde está cuánto te tardó y dónde está y pues les voy a explicar eso amigos este la caja misteriosa amigos este si tienen pregunta de dónde la compré todo eso pues la compré en amazon este le voy a estar dejando el link por si quieren ir a ver y si quieren comprar un amigos pero para estos amigos quiero hacer un tipo away y regalarles una caja misteriosa a ustedes o no la abierto así que si quieren este poder ver cómo ganarse esa caja misteriosa totalmente gratis solamente quédense hasta el hasta el final de estudio para que vean cómo pueden participar y cómo se pueden ganar la caja misteriosa así que bueno amigos vamos a darle y ahora es el momento de abrir momento de de saber qué hay en la caja misteriosa y tal vez se preguntarán dónde está la caja misteriosa pues con las palabras mágicas aparecerá esta caja misteriosa así que repiten conmigo vivir y papi papita papua ckcifico vive que salga la caja misteriosa y aquí está así que bueno vamos a ver que amigos la verdad espero que estuviera más grande pero amigos les explicaré cómo funciona esto y como son las cajas misteriosa de gams lo que decía y todo esto pues de ese amigo que o sea, vean aquí esto, todo eso podrá salir en la caja misteriosa o eso es lo que decía me costó nada más o menos que 50 dólares ahora sí que vamos a ver si vale la pena si valió la pena comprarlo o si fue una decepción muy grande pero en caso de que no valga lo que así había más páginas pero dije, no voy a arriesgar voy a comprar este rechido está barato, no está tan caro para viendas, más así pero para el giveaway voy a hacer unas que si traigan más cosas y no sé que valga la pena pero vamos a ver si está valiendo la pena amigos que la hayan comprado y pues bueno, como aquí pueden ver caja misteriosa para que pueden ver aquí está la cajita y para el giveaway ahorita te voy a estar explicando más y todo eso no sé si se va a hacer una igual a esto pero trataré que salga mejor y que valga la pena porque y pues bueno amigos les contaré me tardó como aproximadamente una semana en llegarme no tardó mucho y pues bueno amigos vamos a ver qué pasa vamos a ver qué sucede y vamos a abrirla estoy emocionado tengo mucho que ya no hubo un unboxing ya tengo como unos dos meses que no hubo un unboxing y pues bueno amigos vamos a ver la caja misteriosa así que bueno vamos a darle a todos esos niños que me ven desde su casa no hagan esto en su casa y pues bueno amigos vamos a comenzar vamos a abrir el paquetito vamos a ver si valió la pena comprar esta caja misteriosa así que bueno vamos a darle a ver vamos a hacer un objeto por aquí a ver qué salió ahí está soy malo abriendo cajas a ver qué saldrá qué saldrá uy esperen tengo que cerrar los ojos pero tengo que abrirla bien tengo que abrirla tengo que cerrar los ojos ustedes van a ser los primeros en que vean qué hay aquí espero que sea en la cámara no sé uy creo que se cayó pero bueno amigos ustedes espero que sí lo hayan visto así que vamos vamos a ver qué nos ha salido estoy emocionado así que bueno amigos vamos a sacar la cosa este nada más y nada menos que ala ¿y esto? no hay nada más ¿pero esto qué es? ¿y esto? ala ala este es de música no sé de música ¿esto qué es? esperen ¿qué es esto? es como una bocina ala ala ¿y esto? ala ala ¿qué es esto? esto ¿y? ¿y esto qué es? ¿cómo funciona esto? ala ala creo que es una bocina o algo así así que ya no digo voy a conectarla ahora vamos a ver cómo funciona esta cosa bueno amigos aquí está esta cosa así que vamos a conectarla no sé qué sea según es como una bocina eso es lo que entendí a ver esto cómo funcionará hola 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 watch this no sé pero se ve chido hola 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 hey miren cuando hablo se mueve bien hola y ahora y ahora ¿y ahora qué? ¿qué pasó? ¿cómo estamos? estamos bien wow orale orale hola hola ¿y esto? wow 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 hola hola yeah pero esto amigos es como esto lo puedo poner en la parte de atrás o sea la parte que está acá atrás y en cada video amigos cuando se esté hablando que se está viendo así se ve chido se ve chido la verdad me gustó está chido vean esto estoy hablando y se está moviendo hola ¿cómo están? ¿cómo están? ¿todo bien? a ver hagamos una prueba bueno amigos bien espero que estén muy bien espero que se la estén pasando increíble el video de hoy que todo esté chido así que amigos wow está chido me gusta creo que también con la música funciona así que creo que cuando estoy limpiando mi cuarto la música todo se va a estar y se ve chido poniéndola allá yo creo que se va a ver chido pues a ver la verdad que que sí me gustó la verdad que está chida en esta amigos o sea está chido está chido wow ¿qué pasó? ¿cómo estamos? y pues aquí está la cajita pero creo que nada más es eso se puede descargar una aplicación y hay una aplicación para esto y creo que puedo poner no sé si puedo poner música en esto creo que no pero creo que solamente es como los sensores de voz y eso pero hay una aplicación o no sé amigos pero a ver hay una aplicación para esto así que voy a descargar la aplicación a ver si funciona y a lo que está entendiendo los dibujitos se puede escuchar música o me está dando a entender que es como un este detector de voz y eso que hace que controle las cosas o los sonidos para decir esto o sea que que haga esto pues cuando esté ahí hablando y no sé creo que solamente solamente es esto porque no creo que sea una bocina aunque yo pensé que era una bocina pero es esto nada más un sensor de voz así hola como están amigos bienvenidos a un nuevo video espero que estén bien y pues bueno amigos la verdad creo que sí está chido ahora lo voy a desconectar creo que tenga carga tiene carga se carga está chido está chido está chido entonces yo digo que esto lo voy a poner así la parte de atrás imagínense así en cada video eso no yo creo que super cool se ve muy futurístico esta cosa se ve muy chida pero amigos espero que les haya gustado el video amigos y bueno amigos ahora sí cómo participar en el giveaway que voy a hacer en la caja mis amigos la verdad creo que esto está chido y creo que valió la pena amigos a ustedes les gustaría tener uno como esto se ve chido se ve chido se ve interesante se ve como se ve chido se ve chido así que ahora sí cómo participar en el giveaway amigos lo primero que tienen que ir es seguirme a mi instagram o a mi facebook tengo mi página de facebook también pero si me tienen albergado como amigo de facebook lo único que tienen que hacer es compartir este video mandarme una foto de que ya he compartido en el video o etiquetarme que ya he compartido en el video y poner los comentarios aquí abajo quiero participar o mejor para hacer lo más interesante comenten luz 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 y luz comenten luz y ya estarán participando los comentarios pongan luz ya estarán participando vayan y comparten el video etiquetenme o mándenme una foto y ya sería todo y próximamente en el próximo video estaré anunciando a toda la gente que ha participado y les mandaré la caja misteriosa y a ver si les sale a ver si les sale algo mejor que esto o algo que digan ustedes wow así que bueno amigos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado el video ya tenía mucho que no grabar el video y se me lengua la traba no sé por qué es eso que estoy hablando y se me lengua la traba pero pues creo que ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video pues bueno amigos vamos a seguir con el día de hoy así que bueno amigos espero que les haya gustado el video nos vemos para el próximo yo soy Carrillo y esto fue todo y adiós